No le voy a negar No le voy a negar Que pienso en usted Los días son muy tristes Y no la vuelvo a ver El aroma de su cuerpo Me derrite es mi debilidad El encanto de sus ojos Me enloquece más y más Hasta su nombre me seduce Salgamos el domingo a las seis Vayamos a un parque o diga usted Me gustaría saber a detalle Si prefiere las rosas o un clavel Salgamos el domingo a las seis Que sea una cita de cine o un café Quedaría prohibido besitos Y tocar su piel Y a mí verte bonita Y que se oiga bonito mi agua azul Que el aroma de su cuerpo Me derrite es mi debilidad El encanto de sus ojos Me enloquece más y más Hasta su nombre me seduce Salgamos el domingo a las seis Salgamos el domingo a las seis Vayamos a un parque o diga usted Te ha prohibido besitos Y tocar su piel No lo pienses más bonita Te quiero conquistar Subtitulado por Jnkoil